Solo Jesús, solo Jesús Puede curar las heridas de un corazón Solo Jesús, solo Jesús Puede perdonar pecado y dar salvación Solo Jesús, solo Jesús Puede cambiar tu historia Él borra de tu memoria Las cosas que salió mal Solo Jesús, es nuestro fiel amigo Deja de correr peligro Pues Él te quiere ayudar Solo Jesús, solo Jesús Puede curar las heridas de un corazón Solo Jesús, solo Jesús Puede perdonar pecado y dar salvación El hombre, todo puede prometer Pero hay cosas que él no puede solucionar No puede solucionar Por más que tenga mucho dinero Recorriendo el mundo entero Recorriendo el mundo entero Puede curar las heridas de un corazón Solo Jesús, solo Jesús Puede perdonar pecado y dar salvación ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.